¿Cómo están? Gracias, gracias, gracias por este rating tan impresionante que llevamos a casi 6.000 personas inscritas, interesadas en escuchar mi trabajo, en escuchar mi charla. Gracias a todas las preguntas que hicieron, a los comentarios, a las reflexiones. No tengo más que agradecer primero a Rosen, que es una empresa que quiero desde mi ciudad natal de Temuco hasta, nada, la vida. Soy una Rosen Lovers hace ya muchos años y, por lo tanto, es un honor para mí poder contarles a ustedes todo lo que ha sido este año y un poquito más de investigación, de estudio, de desvelos, de preocupaciones, de angustias, porque no he estado ajena a lo que muchos y muchas de ustedes han estado enfrentando. Me encanta la sensación de sentir que atrás de esa luz hay familias, hay adolescentes, hay niños, hay personas que quieren, a lo mejor abuelos y abuelas, que quieren compartir esta experiencia. Quiero contarles, antes de partir con los conceptos más importantes de esta conferencia, desde dónde yo saco esta información, desde dónde he podido transitar por este proceso. Para mí, la pandemia partió como algo real y concreto un 14 de marzo del año pasado, cuando yo, estando en La Pampa, Argentina, Santa Rosa, para los que están escuchando de ese hermoso país que está en proceso de confinamiento de nueve días en este instante, yo decido suspender una conferencia porque por primera vez experimenté susto. Iban a ir alrededor de mil personas a esa conferencia y no me quise ser responsable, ya se habían suspendido gran parte de las conferencias que yo tenía en ese recorrido. Piensen que yo llevaba 10 años viajando 15 días fuera de Chile y 15 días recorriendo mi país. Y el año pasado partía, se supone, en forma normal, donde el primer recorrido era centro y sur de Argentina, terminaba en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y por ahí. Bueno, el 14 de marzo yo suspendo esta conferencia. El 15 regreso a Santiago con una sensación muy abrumadora en mi cabeza, con una deuda económica gigante que había adquirido porque había que cancelar igual a productores y a la prensa que había trabajado todo el verano. Y yo vivo sola, yo tengo un hijo de 29 años, una hija de 27 que ya emigraron de mi vida. Y llevo al departamento que habiendo en Santiago y me encuentro en una sensación de, honestamente, no entender nada. No sabía, no tenía ni siquiera la palabra pandemia incorporada dentro de mi cabeza. Y tengo una imagen mía frente al espejo, en el baño, donde yo me digo en forma abierta, así verbalmente fuerte, Pilar Sordo está cesante. Ya te acabó la posibilidad de trabajar. No tienes conferencias más. Entonces dije, ¿qué vas a hacer? Yo, a diferencia de lo que mucha gente supone, no tengo un respaldo económico para dejar de trabajar un mes. Hay mucha gente que depende de mí económicamente. Y además estoy muy endeudada porque las investigaciones las financio yo. Entonces dije, bueno, a ver, vas a empezar a hacer lo que sabes hacer, que es estudiar. Entonces partí estudiando desde la fiebre amarilla o peste amarilla, hasta entendiendo qué significaba pandemia, intento empezar a conectarme con todos mis afectos en el mundo hispano, que gracias a Dios son muchísimos, y que hoy día son muchísimos más, paradójicamente, como para que me contaran qué estaba pasando en España, qué estaba pasando en Italia, qué estaba pasando en las comunidades latinas de Estados Unidos, que me explicaran qué pasaba con esta realidad. Paralelo a eso, empiezo a recibir peticiones por Instagram de gente que quería sesiones de contención conmigo, lo cual además fue de esas cosas que a uno le caen justamente por emitir juicio. Yo había jurado, pero casi ante la Biblia, que yo en la vida iba a atender online, porque me parecía casi una falta de respeto. Tarada yo, prejuiciosa, un asco. Y hoy día ha sido una de las grandes experiencias hermosas de aprendizaje gigante donde he llegado a amar a cada una de las personas que he acompañado en sus procesos y que me ha permitido además mantener la estructura sin tener que despedir a nadie. Entonces empiezo desde abril del año pasado a recibir información. Y esto se consolida. Entonces, ¿en qué estamos hoy? Estamos en que yo todos los días, de domingo a domingo, recibo desde las seis de la mañana, que me reporta España, por la diferencia de hora. Después lo hace una comunidad latina de Italia, otra comunidad latina de Francia. De ahí hay algunos atijos de comunidades latinas de Estados Unidos, dependiendo el horario. Después pasa la comunidad latina de Canadá, que es una comunidad que yo no conocía. Pero a partir de un grupo de psicólogos nos pudimos conectar. Y de ahí empiezo a bajar país por país hasta llegar a las tres de la tarde, más o menos, con Tierra del Fuego, Ushuaia, Porvenir y Puerto Williams. Esto es todos los días de domingo a domingo. Yo siempre digo que me despierto. Cuando miro así es porque miro el cronómetro para no perderme en el tiempo. Me despierto en la mañana con los españoles y termino de almorzar con la Patagonia latina. Por lo tanto, tengo kilos de información. Tengo mil cosas para contarles de este año, que como bien decían en la presentación, ha llevado a que he sido más premiada que nunca. Tuve hasta un reconocimiento de Naciones Unidas por la Fundación de la Felicidad, por mi acompañamiento a personas en este proceso de pandemia y otras tantas cosas. Todo ha sido así, como expansivo, tremendamente contradictorio. Y donde yo en algún momento en esta imagen frente al baño, digo, aquí hay dos opciones. O yo voy a vivir esto como una tragedia, que sin duda lo es. O voy a atreverme a vivir esto como una oportunidad. Y si lo voy a vivir como una oportunidad, voy a asumir una actitud de alumna frente a este proceso. Yo voy a asumir que no sé nada, porque objetivamente no sé nada. Y voy a ir aprendiendo todos los días de lo que la gente me informe. Y voy a ir codificando ese mensaje para poder transmitírselo a la gente. Que es justamente lo que estoy haciendo esta noche. Y la primera cosa importante aquí es evaluar algo que a nivel familiar es tremendamente importante. Que es entender el valor que tienen las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras, como bien decía el gran Maturana que nos dejó hace poco, generan realidades. Si yo digo que estoy cansada todo el día, yo más cansada me siento. El cerebro es un órgano que me obedece de acuerdo a mis pensamientos. Más aún, el cerebro no distingue entre ficción y realidad. De hecho, si yo solo sonrío y hago esto, mi cerebro entiende que en mi vida está todo bien. Y automáticamente empieza a liberar endorfinas para que yo me sienta mejor. Por lo tanto, el valor de las palabras, según mi humilde opinión, en este proceso complejo, incierto, iba a ser muy importante. Entonces, tengan un lápiz y un papel. Ojalá en algún papel que sea importante, no detrás de una boleta o alguna cosa así como al lote. Porque no quiero que el papel sea poco importante porque les voy a entregar habilidades o herramientas que les pueden servir. Como decíamos hace pocos días atrás con un grupo de Europa, les puede servir para cualquier situación difícil, no solamente para esta. Entonces, lo primero es entender que una situación difícil hay que elegir si uno lo va a vivir como una oportunidad o como una tragedia. Bien, elegimos oportunidad. Si elegimos oportunidad, automáticamente nos estamos colocando en posiciones de alumnos. O sea, de aprendices. Perfecto. Segunda palabra. Y ahí empiezan a aparecer lo que yo he definido como el glosario de la pandemia, que son las palabras que ustedes y yo necesitamos tener en la conciencia durante el día para poder transitar por este proceso. Y escuchen bien esta palabra, porque la van a escuchar varias veces en mi charla, transitar por este proceso todos los días en la forma que ese día se nos presente. ¿Por qué estoy diciendo transitar? Porque en todo este proceso han habido cambios de paradigmas. Yo hoy día les voy a hablar solo de dos. Yo estoy trabajando con un grupo de personas donde ya llevamos estudiado siete paradigmas que van a cambiar y van a cambiar para siempre nuestra forma de ver el mundo. Hoy día yo en esta charla solamente les puedo hablar de dos porque objetivamente esa visión se me fue a la luz. Espérenme. Aguántense un milímetro. No sé por qué. Bueno, pero me ven, ¿no? Sí, pero me ven oscuro. Bueno, no sé por qué se me apagó. Bueno, sigo y después lo arreglo. Esa visión de que veníamos el 2019 con una ilusión, porque de verdad era una ilusión, de control. Donde automáticamente ustedes y yo teníamos la percepción de que podíamos controlar todo lo que pasara en nuestras vidas. Incluso poder predecirlo, controlarlo. Estoy tratando de arreglar esto de la luz. Espérense. Porque esto tiene que ver con el tránsito, ¿ven? Que uno no sabe por qué, pero se torta. Espérenme. A ver si lo puedo arreglar. Espérenme un segundo. No se me vayan. No, no se me vayan, no se me vayan, no se me vayan. No, no lo voy a poder arreglar. Bueno, me quedo con esta chiquitita. Teníamos la ilusión de control de todo. Incluso yo les podía decir que el próximo año yo quería ir a Europa y a ninguno de ustedes se le ocurría la sensación de decir, eso no es posible, Pilar, porque puede que venga una pandemia, que falta un año, es mucho tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? La ilusión del control se cayó. Pero eso tiene una buena noticia. Porque ahí es donde aparece la incertidumbre, aparece el miedo. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es la no aceptación del miedo. Eso es la incertidumbre. Pero la vida siempre ha sido incierta. Nunca hemos sabido si al despertar en la mañana nos vamos a dormir por la noche. O nunca hemos sabido si vamos a despertar mañana. Nunca hemos tenido información en relación a eso. Por lo tanto, la vida es absolutamente incierta. Siempre lo ha sido. ¿Por qué hoy día esa incertidumbre se nos hizo consciente? Porque aparecieron dos conceptos de los cuales nosotros no hablamos, que son la soledad y la muerte. Y al acercarse a la muerte, tema que no se desarrolla y que no hablamos, empieza a aparecer esta sensación de pérdida de control, que la hemos tenido siempre. Pero aquí hay una buena noticia. Que al desmantelarse la ilusión del control, empieza a haber un poder en mí para entender que soy yo la que controla. Por lo tanto, el que un día sea un buen día o un mal día, no depende de lo que te pase afuera. No depende de esa luz que se quemó o que no se prendió, no sé por qué. Depende de la lectura y de la interpretación que yo haga de eso. Y les pongo otro ejemplo súper cotidiano. Bueno, se levantan en la mañana, abren la ventana, miran el cielo y dicen, cuando ven una nube gris, gris, dicen, el día está horrible. Listo. Con esa definición de día horrible, todo lo que va a pasar en el día está determinado por ese concepto. Uno se viste para un día horrible, se pone colores determinados para un día horrible. Uno come de acuerdo a un día horrible. Uno no come lo mismo un día que uno define del lindo a lo que uno come en un día horrible. Uno automáticamente se predefine como falta de energía, por lo tanto uno ve menos gente en los días horribles. Uno conversa menos, uno asume que está más cansado porque el día está horrible. ¿Ustedes me pueden explicar qué responsabilidad tiene la nube que vieron cuando abrieron la ventana? ¿De que todo lo que ustedes definieron e hicieron durante ese día está mandatado por esa definición? ¿Quién definió que un día nublado es un día horrible? Y eso predetermina. Ahora, ¿es la nube? ¿Es la luz que se apagó? No, es mi lectura sobre eso lo que logra hacer que se entienda que si bien el control externo se desmanteló, lo que queda, y ahí está la maravillosa noticia, es que lo que yo sí controlo, y estoy obligado a hacerlo, es mi actitud frente a lo que pasa afuera. Porque todo lo que pasa afuera es un caos, todo lo que pasa afuera está desordenado. Objetivamente lo que va a determinar mi día va a ser mi actitud frente a ese día, que es mi ejercicio de control porque el control externo desapareció. En base a ese cambio de paradigma, que es uno de los más importantes, empiezan a aparecer las palabras madre de toda esta caminata. La primera palabra madre de todo este proceso es la palabra aceptación. Y de todas las definiciones que yo estudié de aceptación, la definición que más me gusta, es la definición de que aceptar significa perder las urgencias de querer que las cosas sean como yo quiero que sean. Vuelvo a repetir, aceptar significa perder las urgencias de querer que las cosas sean como yo quiero que sean. Eso no significa resignarse y tampoco significa estar de acuerdo con lo que acepto. Significa entender que no controlo nada excepto mi actitud frente a lo que digo. Una vez que yo aflojo y hago y pierdo la urgencia, aparece la segunda palabra que este año además es tremendamente importante, que es la palabra flexibilidad. ¿Y saben por qué? Porque estamos metidos en una montaña rusa de emociones. Despertamos bien, terminamos mal, despertamos mal, terminamos bien. Tenemos cambios de humor a lo largo del día. Hay días que nos comemos todo, hay días que nos comemos nada. Tenemos toda la sensación de estar durmiendo con algún grado de alteración, o tenemos alteración para quedarnos dormidos, o para despertar en la mitad de la noche como con insomnio, o tenemos lo que se llama despertar precoz y despertamos temprano, pero todos tenemos alteraciones. ¿Y saben qué? Hoy está bien todo eso. Hoy está bien no estar bien. Y aquí quiero invitarlos a un pequeño pincelazo chiquitito de educación emocional que de alguna manera les sirva para poder educar a esos niños que tienen en sus casas y para que podamos conversar de manera distinta. Si uno está triste, solo está triste, no está mal, no definan igual que la nube, que eso es un día horrible, no definan que estar triste es estar mal, estar triste solo es estar triste. Y hay que trabajar en lo que esa tristeza me vino a enseñar. Estar angustiada solo significa estar angustiada, tampoco significa estar mal. Estar contenta no significa estar bien, solo significa estar contenta. Estar bien o estar mal son conceptos muchísimo más profundos. Y qué pasa, que cuando yo le coloco el apellido y te cuento a ti, fíjate que anoche lloré, y tú me dices, pero Pilar, ¿por qué estás tan mal? No, todo lo contrario. Fue maravilloso llorar porque me liberé, porque me siento mejor, porque estoy livianita. Llorar es un acto maravilloso. Si mañana llega tu hija adolescente a decirte, mamá, anoche me puse a llorar, primero felicítala, dile qué maravilla, hija, la próxima vez, por favor, lloremos juntas. No llores más sola. No perpetuemos el modelo asqueroso que tenemos para llorar en los baños, todos encerrados, todos con una sensación de sentir de una u otra forma que llorar es malo y que hay que encerrarse a llorar porque es un acto de debilidad. Cambiemos la concepción de que ser fuerte significa aguantarse. Ser fuerte tiene que ver con el coraje de expresar, no con el arte de aguantar. Por lo tanto, lloremos en familia, riámonos en familia, compartámoslo dentro de ese proceso y no en esta sensación permanente de estar juzgando o evaluando lo que siente o lo que pasa en una categoría de bueno o malo con el clásico pensamiento binario que nos ha hecho mal en todos los ámbitos de la vida. Hoy estamos metidos en una montaña rusa emocional, con las distintas edades en distintas expresiones. Los niños lo pueden expresar con problemas de sueño o alimentación, los más adolescentes con cambios de carácter, donde están enrabiados a ratos activos, a ratos parece que quieren hablarlo todo y comunicarlo en forma maravillosa y a ratos no tienen ganas de hablar con nadie. Está perfecto. Todos tenemos que aceptarnos esa montaña rusa y ser lo suficientemente flexibles para poder movernos sin etiquetas y sin juicios por lo que nos esté pasando. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno Pilar, ok, estamos aceptando, estamos viviendo esto como una oportunidad y estamos siendo flexibles. ¿Para qué? Para evitar los cinco síntomas mentales de esta pandemia, que son angustia, ansiedad, miedo, melancolía y tristeza. La angustia, la ansiedad y el miedo son producto de una enfermedad que yo inventé que se llama exceso de futuro y que tiene que ver con la absoluta dificultad de estar conectados en el presente y donde mi cabeza está puesta hacia adelante en la fecha próxima, en lo que tengo que hacer mañana y cuando mi cabeza o tu cabeza se va hacia adelante, automáticamente lo que ocurre es que se produce en mi cuerpo una angostura respiratoria, que es la base de la angustia. La angustia siempre se produce por pensamientos de futuro. Por lo tanto, la angustia hace que mi cabeza se vaya a mil, mi cuerpo no se mueve, no como nada porque la angustia no produce ni gana tomar agua y mi panza está apretada, me falta el aire, respiro mucho, me vuelvo la reina del suspiro y no me muevo. La ansiedad, en cambio, es una sensación de hormigueo difuso en las manos con una sensación de vacío interno dentro mío que de alguna manera tengo que llenar. Comiendo, tomando, viendo televisión, haciendo ejercicio a lo mejor, en el mejor de los casos y donde mi cabeza está a mil, me paro, me siento, se me pierde todo, no sé dónde dejé el celular, hago lo que me muevo, me inquieto, me lleno, voy al refrigerador, digo, pero si no tengo hambre, pero quiero comer. Esa ansiedad también tiene puesto el pensamiento hacia adelante. Piensen que uno siente de acuerdo a cómo piensa. Entonces, si yo quiero cambiar mi forma de sentir, tengo que cambiar mi forma de pensar. Entonces, si yo tengo síntomas en mi cuerpo, como la angostura respiratoria y soy capaz de reconocerla o me puedo reconocer ansiosa, en ambas dos cosas voy a decir, ah, estoy asustada porque el miedo es el compañero de esas dos emociones. Y aquí me importa que entiendan que el miedo, en un 90% de los casos, nunca ocurre en el presente. El único miedo que se activa en el presente es el de la sobrevivencia, que se activa para que yo no me muera. Si aquí empieza a temblar o, qué sé yo, hay un incendio, yo voy a establecer o despertar un sistema de adrenalina que va a producir que de una u otra manera yo me asuste. Todo el resto de los miedos son futuristas. No existen en el presente. De hecho, el 95% de los miedos que tú tienes en tu cabeza nunca se van a cumplir. El único que se va a cumplir con toda certeza es el miedo a la muerte. Porque nos vamos a morir, todos. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer para compensar eso? Bueno, disfrutar de la vida, que es la otra opción maravillosa que tenemos. Nos queda la melancolía y la tristeza. Dos signos de otra enfermedad llamada exceso de pasado. ¿Quién tiene exceso de pasado hoy día? Los alumnos que están en cuarto medio, que estuvieron el año pasado o que están ahora. Los que iban a entrar a la universidad este año por segunda vez o por primera y no pudieron. No conocen a sus compañeros de universidad presencialmente hablando. Los viejos, los emprendedores que no han podido partir con lo que pensaban hacer a principios de 2020. Esa gente, en muchos casos, está sentada pensando que antes eran mucho más felices que hoy. Y eso automáticamente les va a desarrollar la sensación de melancolía o de tristeza. ¿Cómo hacemos, ustedes y yo, para disminuir a la mínima, mínima, mínima expresión? Tratás de acomodar esta luz que ya se ve, pero no, bueno, ahí. ¿Cómo hacemos para poder disminuir a la mínima expresión el exceso de futuro y el exceso de pasado? Porque no lo vamos a poder hacer desaparecer. La única manera es conectándonos con el presente. No queda otra opción. Ahora, ¿cómo nos conectamos con el presente? ¿Qué es lo que nos ayuda a transitar? Yo le enseñé tres ejercicios. Yo a veces aplico los tres, otras veces dependiendo mi día. Uso los tres, otros días uso el que más me sirve dependiendo el día. Primera forma de conectarme con el presente. La respiración consciente. Cuando yo respiro conscientemente, y esto es súper importante hacerlo con los niños, y hago, si quieren lo hacen conmigo, y eliminamos el aire. Vuelvan a respirar. Y volvemos a votar. Estamos en el presente. Estamos aquí. Mi cuerpo me ancla. Por eso que hay mucha gente que aprendió a meditar durante la pandemia. La segunda forma de conectarme con el presente es que cada vez que mi cabeza se vaya hacia adelante o hacia atrás, yo me haga dos preguntas. Que es, ¿dónde estoy? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y qué estoy haciendo? Cuando yo me hago esas dos preguntas, es como si apareciera aquí una carpa que cubre todo excepto la computadora y la luz maravillosa que tengo al lado, que me ilumina solo un sector, y que me ancla en lo que estoy en este instante. Esa sensación de anclaje en estas dos preguntas, que es dónde estoy y qué estoy haciendo, llevan a la tercera forma de poder conectarme con el presente. Y que al sistema neoliberal no le conviene mucho. Y que tiene que ver con el hacer las cosas lo más lento posible. Porque la rapidez no es amiga de la conciencia. Por eso se inventa la comida rápida. Para que comamos rápido y quedemos con más hambre. Por lo tanto, la lentitud me va a conectar con el presente. La lentitud me hace consciente de lo que hago. De hecho, si ustedes han tenido la posibilidad de comer sushi y han comido como con palo, se van a dar cuenta que comen lento y que además quedan satisfechos antes. Porque la lentitud me da posibilidad de conexión con el presente. Y aquí se mezcla otro de los cambios de paradigma, que es el segundo que les puedo contar en esta charla porque la otra tendríamos que hacer otra charla para que les cuente todos. Y que esto es súper importante para que me escuchen los adolescentes. Que es que cambió el concepto de libertad. Hasta antes de esta pandemia, todos tendríamos a definir que la libertad era hacer lo que yo quiero. Y resulta que en los grupos que yo estoy trabajando con Europa, donde estamos viendo los cambios de paradigma, hemos llegado a la conclusión de que si llegamos a este punto es porque hemos hecho lo que hemos querido. Así está la tierra, muy mal cuidada porque no la hemos cuidado. Así está nuestra salud con el nivel de obesidad y de nutrición porque hemos comido lo que hemos querido. Entonces ya la libertad no puede hacer lo que yo quiero. Hoy la libertad está definida como un espacio de conciencia. Mientras más consciente soy de todo lo que hago, más libre soy. No importa si tengo muchos metros cuadrados, pocos metros cuadrados, da lo mismo. Es ser consciente de lo que hago para poder elegir y desde ahí poder de una u otra manera tener la posibilidad de ser libre en ese criterio de elección. Por eso que la lentitud es tan importante. Ahora, en ese proceso de lentitud y de poder estar conectados con el presente, con estas tres formas, aparecen dos palabras más que son hermanas y que se necesitan mucho. Yo diría que además tienen una relación media patológica porque es media codependiente, que son la paciencia y la confianza. ¿Por qué? Porque ¿qué es la paciencia? Es el acto de esperar, ¿cierto? Pero resulta que hoy el planeta completo está en conducta de espera. Algunos están esperando la vacuna, otros están esperando poder salir de viaje, otros están esperando poder volver a trabajar, ver a los papás. Pero no todo el mundo tiene paciencia. ¿Y por qué? Porque para tener paciencia se requiere tener confianza. Por eso que el paciente se entrega al médico y confía abierta y libremente. En cambio, el impaciente es profundamente desconfiado, persecutorio, rabioso, busca culpables, conspiraciones. Y les pongo un ejemplo súper cotidiano. Taco de autos. 15 autos delante de ustedes. ¿Quién toca la bocina? El impaciente. ¿Y por qué? Porque está absolutamente convencido que todos los que están adelante de él son unos tarados. De hecho, dice que no quieren avanzar. Y que si yo no toco la bocina, parece que no entienden que se tienen que mover. En cambio, el paciente dice, pero si todos los autos que están adelante míos tienen las mismas ganas de llegar al lugar que van que yo. ¿Qué saco con tocar la bocina? Si yo confío en que cada uno de ellos va a hacer su mayor esfuerzo. Ahora, hoy se necesita paciencia de la buena. Y esa paciencia de la buena requiere objetivos, efectivamente, desarrollar la confianza. Y esa confianza puede ser en cualquier cosa. Miren, una indígena en Guatemala hace muchos años me dijo una frase que para mí en todo este proceso ha sido una certeza. Me decía, Pilar, siempre que llovió, paró. Nunca ha llovido para siempre. Por lo tanto, yo tengo la absoluta certeza de que como todo en la vida, esto va a pasar. Sin duda que va a pasar. Por lo tanto, eso me permite poder esperar. Tranquila, porque hay confianza. Ahora, ¿en qué vas a confiar tú? Es tu decisión. En el universo, en Dios, en la medicina. Da lo mismo. Pero se necesita confiar para tener paciencia. Y la paciencia y la confianza generan un producto que yo podría llamar que es una hija, pero si son hermanas me queda como incestuoso, entonces queda como feo. Y ese producto que genera la paciencia y la confianza es la calma, que es lo que tú y yo necesitamos sentir todos los días. Por eso es que si la ilusión del control se fue, entonces la palabra controlar, manejar, enfrentar, son palabras que tienen que desaparecer de tu diccionario. Y esas tres palabras tienen que ser reemplazadas por la palabra tránsito. Y nunca más cierta la frase de Alcohólicos Anónimos. Nunca más cierta. Un día a la vez. Solo por hoy. Y eso es para todos los de la familia. No importa la edad que tengan. Por eso que esta es una tremenda oportunidad para redistribuir tareas dentro de la casa. Para que todos, yo tengo familias en América Latina donde niños de tres años hacen camas y se distribuyen con los hermanos en casi planillas Excel donde se distribuyen todas las tareas del día y cada uno hace lo que le corresponde para no repetirse además en los días y no aburrirse de hacer siempre lo mismo y puedan redistribuirse esas funciones. Porque necesitamos calma. Necesitamos espacio para el teletrabajo. Necesitamos espacio para estar juntos. Necesitamos espacio para que en la mesa no haya tecnología y podamos hablar de nosotros y no de otros que es nuestro mal hábito. Nosotros tendemos a hablar de otros cada vez que nos juntamos. Nunca hablamos de nosotros. Y para eso hay que detectar otras dos palabras que se transforman como en un balancín en tu cabeza y que hay que mantenerlas reguladas lo más que se pueda que son la queja y la gratitud. ¿Por qué estas dos palabras son importantes? Porque en estas dos palabras estamos todo el día entre decir esto es un desastre pero mi mamá está sana, esto es un drama pero tengo trabajo. Ahora, ¿por qué es tan importante quejarse o agradecer? Porque los seres humanos somos átomos y somos energía. Y esa energía que no me alcanza para prender el tubo que tenía atrás, esa energía puede ser de alta frecuencia o de baja frecuencia. La más alta frecuencia a la que aspiramos los seres humanos es el amor. La más baja, el miedo que es una enfermedad por lo demás muy contagiosa. ¿Cómo yo sé que vibro alto o vibro bajo? Por la queja y por la gratitud. Mientras más te quejes durante el día más bajo vibras. Mientras más agradeces durante el día más alto vibras. Entonces, en este y además mientras más alto vibras más proteges tu sistema inmunológico, te enfermas menos y puedes entregar mejor calidad de cariño a todos los que están a tu alrededor independientemente de quienes sean. Por lo tanto, con toda esta batería de palabras desde la oportunidad pasando por el tema del control por la palabra tránsito que es la palabra más importante de este año. Solo transitar. No intenten ni controlar ni manejar o enfrentar porque lo van a pasar mal. Transiten por la tristeza. Transiten por el cansancio. No se lo cuestionen. Cuando un niño lo vean triste que transite por esa tristeza, no digan que ese niño está mal por estar triste. ¿Por qué? Porque si no, no se genera la posibilidad de aprendizaje dentro de este proceso. Entonces, dentro de este contexto está pasando muchas cosas en el mundo hispano. Esto funciona más o menos como en tres tercios. Hay un tercio que no necesitaba esta pandemia porque ese tercio ya vibra alto, consume poco, ama el silencio, le encanta estar en su casa, siempre ha valorado los afectos. Entonces vino la pandemia a decirle no estás haciendo bien, sigue como vas. Hay otro tercio que nunca entiende nada, así se le muere a la abuela. Y no porque sean tarados, sino que porque dadas nuestras injusticias sociales, que además esta pandemia las reflejó en forma muy brutal, nunca aprendieron a vibrar más alto que no fuera desde el miedo, desde la rabia, o habiendo aprendido a vibrar alto, eligieron negar el miedo. Y aquí síganme con un trabalengua. Si yo le tengo miedo al miedo, si me cuesta conectarme con la emoción del miedo, yo voy a negar el miedo. Y cuando el miedo se niega, se transforma en omnipotencia. Los mejores representantes de esto son Trump y Bolsonaro, que son dos personajes que negaron el miedo a tal punto porque no se pueden conectar con él, que lo transformaron en omnipotencia. Y hay otro tercio que es por el que yo trabajo hace 30 años, que es el tercio en el que está pasando de todo. En ese tercio hay separaciones, en ese tercio hay reencuentros, en ese tercio hay migraciones a ciudades más chicas, ese tercio quiere consumir menos, ese tercio quiere gastar menos, ese tercio quiere aprender a cocinar, ese tercio está aprendiendo a hacer ejercicio, ese tercio está leyendo, ese tercio está representado por un hombre maravilloso de 38 años de Chile que llorando en un Zoom dentro del estudio me dice, dentro del estudio de la investigación que estoy haciendo que debe ser la más grande de toda mi historia profesional, me dice Pilar, yo no quiero que esto se me olvide, por favor ayúdame, detengo terror a la falta de memoria, yo le digo que no se te olvide que, no quiero que se me olvide que aprendí a jugar naipes con mis hijos, si tú me hubieras preguntado antes de la pandemia cuántos hijos tengo, yo te hubiera dicho dos, Joaquín y Antonio, hoy te puedo decir quién es Joaquín y te puedo decir quién es Antonio, te puedo decir qué tipo de papá tengo que ser con Joaquín y qué tipo de papá tengo que ser con Antonio, entonces esa dimensión de no querer que esto se me olvide hace que, no quiero que se me olvide lo que extrañaba mis papás cuando no los podía ver, no quiero que se me olvide que con mi señora decidimos no ver nunca más televisión después de las 8 de la noche, ese tercio está representado por ese hombre, cuando uno le pregunta a los hombres hispanos para qué les ha servido este proceso, el 99% dice para valorar a sus afectos, en esos afectos mencionan padre, madre y abuelo si los tienen vivos, pareja, pero por sobre todo sus hijos e hijas, de hecho dicen una frase que para mí es súper fuerte, que es decir yo en esta pandemia conocí a mis hijos, yo no los conocía antes y cuando uno le pregunta a mujeres la gran mayoría, casi el 98% de ellas dice porque me ha permitido profundos procesos de reflexión que están llevando a tomas de decisiones con respecto a ciertas circunstancias, entonces si está pasando de todo en ese tercio, porque lo primero es preguntarse en qué tercio estamos, porque los tres estamos jodidos, si estás en el tercio más alto te tienes que cuidar de la segunda enfermedad más grande que estamos viviendo en estos momentos que es la intoxicación informativa, infórmense lo menos posible para poder mantenerse en la sensación de no queja, desconectados del miedo y por lo tanto mucho más centrados en la gratitud. Si estás en el tercio de más abajo, lo primero que tienes que hacer es arriesgarte a sentir, porque a eso vinimos a este mundo, a experimentar. Después de que te hayas arriesgado a sentir, empiezas a desarrollar la gratitud, que te va a hacer automáticamente vibrar más alto y pasar al tercio del medio. Y si estás en el tercio del medio, donde estamos todos, yo por lo menos, estamos todos empeñados en que esto no pase en vano, en que podamos desarrollar espacios de crecimiento que en cinco años más cuando nos pregunten podamos decir que en esta pandemia somos mejores personas dentro de este proceso. Ahora, si está pasando todo esto, si están cambiando paradigmas o definiciones como la libertad, como el concepto de fe, ¿en qué creemos hoy? El concepto de control, donde ya nada importa más que la acción, ya dejamos de importarnos de la motivación, ya no hay que motivar demasiado, ahora hay que hacer porque la motivación es consecuencia de la acción, donde además nos damos cuenta que ya la inteligencia emocional no da basto para explicar los comportamientos humanos y vamos a empezar a hablar y lo van a escuchar muy frecuentemente de la inteligencia espiritual y no estoy hablando de religión, estoy hablando de trascendencia y estoy hablando de una palabra que van a escuchar mucho y que yo espero que se escuche mucho sobre todo en secundaria que es la palabra propósito. Necesitamos encontrar un propósito en nuestras vidas porque cuando disminuye el volumen de lo de afuera si no pregúntenle a los animales que salieron pensando que nos habíamos ido aumenta el volumen de lo de adentro y cuando aumentó el volumen de lo de adentro nos empezamos a dar cuenta de cosas que teníamos heridas situaciones no resueltas que podíamos de una u otra manera clarificar y vivir de una manera distinta. Eso yo le llamo el viaje del silencio que cuando ese viaje del silencio se hace aparecen las preguntas de filosofía ¿eres feliz? ¿vives con quien quieres vivir? ¿estás como quieres estar? ¿tienes temas o sueños pendientes en tu vida? bueno este es el momento este es el momento de si no los puedes llevar todos a cabo por lo menos de empezar a planificarlo y aquí acuérdense de algo súper importante que esto también es importante para los adolescentes el sueño por sí solo no sirve es como promesa de año nuevo ¿han visto cosa más ineficiente que eso? todos vestidos de blanco diciendo yo este año voy al gimnasio voy a ser súper buena persona no sirve porque sueño más voluntad igual a logro no se puede llegar a un logro en la vida cualquiera que sea abdomen tonificado da lo mismo si no tengo el sueño más la disciplina no se puede necesito tener esos dos elementos para poder lograr lo que yo quiera teniendo esos dos elementos yo puedo conseguir lo que yo quiera en mi vida con todas las dificultades cayéndome 500 veces pero lo puedo conseguir todo si yo entiendo que el sueño más la voluntad es igual al logro que yo no soy lo que hago de vez en cuando en mi vida sino lo que hago todo el tiempo y para eso se requieren metas cortas no puedo decir que voy a hacer 400 abdominales al primer día porque el segundo día ya no voy a hacer nada más tengo que hacer 10 y el segundo día 20 y así la voluntad que es el entrenamiento de un músculo se va entrenando de acuerdo a la disciplina nunca se olviden que cualquiera que haya sido experto en la vida fue principiante alguna vez y ese principiante unió sueño más voluntad igual al logro ahora como yo clarifico todo esto dentro de una familia que está tensa que está enojada que tiene cambios de humor con un ejercicio con un ejercicio que yo partí haciendo primero para 20 familias y hoy día hay 25 mil haciéndola en todo el mundo hispano que es el concepto de desinfección emocional la desinfección emocional se basa obviamente en que hemos desinfectado todo lo que hay en la vida menos nuestras emociones y se basa en cambiar el concepto de fortaleza por el coraje de expresar y no el arte de aguantar y en que consiste la desinfección es que una vez al día la gran mayoría de las familias lo está haciendo una vez al día lo mínimo que se puede hacer son tres veces a la semana porque es como el gimnasio si no, no sirve la familia se junta sin tecnología de hecho hay cajas donde se recogen los celulares para dejarlos además fuera de la vista porque si los dejo a la vista los puedo seguir mirando y cada miembro de la familia dice verbalmente que le dio rabia que le dio tristeza que le dio miedo y que lo puso contento en el día vuelvo a repetir rabia, tristeza miedo y alegría esto tiene un requisito súper importante que es que las emociones no se cuestionan yo no le puedo decir a alguien que me está diciendo algo que le da tristeza decir pero cómo vas a estar triste por esa estupidez no puedes estar triste por eso tienes que cambiar la actitud y ser más positiva el positivismo tóxico es tan peligroso como el negativismo porque el negativismo dice que todo va a estar mal y eso es mentira y el positivismo dice que todo va a estar bien y eso también es mentira entonces lo que hay que tener es lo que yo llamo positivo vulnerable que es que yo estoy triste y como soy positiva y sé que todo pasa déjenme transitar por mi tristeza hoy día quiero estar triste no quiero modificar eso quiero estar triste hoy entonces no le puedo cuestionar a alguien que me diga pero cómo si hay gente que se está muriendo no importa esta es mi tristeza y eso es clave para poder hacer la desinfección una vez que cada uno de los familiares drenó sus emociones de hecho los niños chicos pueden hacer como garabatos en papel porque no importa el contenido lo que importa es que drene y que saquen se hace un ritual de gratitud para terminar vibrando alto donde cada miembro de la familia agradece por lo menos 10 cosas que le hayan pasado en el día y se termina el ejercicio a mí me encantaría poder traer no sé mil de las 20 mil que están en toda América Latina empresas colegios etcétera que están haciendo este ejercicio para que les cuenten cómo les ha cambiado la vida hacer este ejercicio cómo les ha cambiado las relaciones de pareja el cómo pelean menos los hermanos el cómo están durmiendo mejor sólo con hacer el ejercicio por lo tanto no lo miren a huevo muchas de las preguntas que ustedes me hicieron que las agradezco profundamente porque hubo alrededor de mil que las miré una por una se solucionan con este ejercicio la gran mayoría se solucionan haciendo la desinfección emocional ahora me pueden preguntar Pilar yo tengo un hijo adolescente insoportable no va a querer participar sí ni un problema pero está obligado a escuchar y según lo que yo he visto en la investigación no pasan más allá de cuatro a cinco días para que ese adolescente empiece a comunicar lo que le pasa porque hay que generar el espacio de conversación para que él escuchando lo que otros sienten pueda querer participar y para eso hay que romper la barrera que yo les decía que es la clásica barrera latinoamericana de personas que tenemos muy poco amor propio y que por eso es mucho más atractivo hablar de otros que de nosotros y se rompe esa barrera porque empezamos a hablar de lo que nos pasa a nosotros y eso es tremendamente terapéutico y nos va a permitir transitar por favor esa palabra no se la saquen de sus cabezas durante todo el resto del año vamos a transitar por este 2021 que es más incierto que el 2020 que tiene la necesidad de establecer redes de colaboración súper importantes a nivel ciudadano que nos coloca y nos presiona y a mi juicio maravillosamente en la obligación de ser mejores personas de lo que éramos antes no puede ser que esto en cinco años más por lo menos al tercio al cual le están pasando las cosas y más el tercio más alto no puede ser que a esos dos tercios en cinco años más nos pregunten qué te pasó con la pandemia y no tengamos nada para contar tenemos que habernos transformado en algo tenemos que haber cambiado hábitos haber aprendido cosas nuevas y sobre todo ojalá haber aprendido a decir lo que sentimos porque acuérdense que lo que no sale por boca lo expresa el cuerpo yo tengo una fundación que ayuda a gente o acompaña a gente que tiene cáncer y estoy aterrada yo sé que en cinco años más no voy a poder dar abasto con la cantidad de gente que me va a pedir ayuda porque la gente hoy no está diciendo lo que siente y en la medida que nos permitamos ese proceso vamos a poder complementarlo de otra manera entonces la pregunta es para terminar y dar paso a sus preguntas si esto termina mañana si despertamos y nos dicen no hay virus no sabemos qué pasó a ustedes les gustaría en lo profundo de su corazón que sus vidas fuesen exactamente iguales y sus rayos exactamente a las que tenían antes de la pandemia si la respuesta es que no que es lo que ha respondido el 99% de los hispanos a los que se les ha hecho esta encuesta que son casi 50.000 personas entonces agarren sueño más voluntad colóquenle disciplina ese sueño y empiecen a trabajarlo con metas cortas todos podemos de a poquitito todos podemos y si estamos juntos es mucho más fácil además lo importante es que de aquí al final de este proceso que no sabemos cuánto es porque lo que depende y lo único controlable es la actitud que yo tengo frente al proceso que estoy transitando lo único que importa es que en ese tránsito cada día seamos más conscientes más libres más conectados con el presente mucho más centrados en la gratitud que en la queja y sobre todo en la conciencia de ser libres por nuestra forma de poder elegir ser mejores personas muchísimas gracias wow Pilar te pasaste nos dejaste yo creo que a todos pensando muchas gracias les juro que me tiene enferma los nervios en la luz está tránsito no sé por qué se me quemó bueno ahí se me ve mejor le diría el helado de helado toda la conferencia hubieran visto mejor pero bueno muchas gracias muchas gracias de verdad que una gran charla como te digo yo creo que nos dejaste a todos pensando muchísimo que empezar a conversar en nuestra familia en nuestros círculos bien cercanos agradecer también a la gran gran audiencia que tenemos virtual más de 1800 personas conectadas que han hecho infinitas preguntas yo creo que ahí hay acto también que empezar a contestar ahora nos acompañan desde Argentina desde Perú Córdoba la Patagonia Coyhaique Iquique saludamos por decir algunas personas a Inés Aguilera desde Valdivia a Sergio Lippi desde Rosario y bueno darle las gracias a todos los participantes de nuestra primera versión de Rosen Talks y como les decíamos seguiremos ahora que Pilar nos conteste algunas preguntas y listos para seguir en el fondo luego motivándonos y preparando nuevas charlas nuevas Rosen Talks